Para poder aprender algo nuevo, primero es importante desaprender lo que ya sabemos. Bienvenido al podcast Caminando al Éxito. Sube el volumen y aprovecha cada minuto de este contenido. Tener un plan es importante o no es importante qué tan vital es un plan para tu negocio. Y es que, mira, como te decía al principio, antes de poder aprender algo nuevo, lo que necesitamos hacer es desaprender todo lo que creemos que debe de hacerse. Entonces, en la escuela de negocios, inclusive con muchos gurús, con mucha gente que habla de negocios o que te dice cómo arrancar tu startup, tu emprendimiento, te dice que tengas un plan y que tengas como que proyecciones. Cómo te ves en un año, cómo te ves en tres años, en cinco años, qué máquinas, qué movimientos tienes que hacer para poder llegar hasta ese sitio que tú quieres llegar en ese tiempo. Entonces, pues es muy fácil. De hecho, muchas materias de la universidad te piden que tú desarrolles un plan de negocios en el que paso a paso digas, ah, pues mes uno voy a contratar, mes dos voy a vender tanto, mes tres voy a comprarme esto, mes cuatro voy a... Entonces, es realmente fácil porque únicamente estás escribiendo deseos, estás escribiendo lo que tú consideras o un mapa a seguir. Pero en la vida real, y esto me estoy basando en el libro de Rework o Reinicia, que lo escribieron dos personas que me parece que su nombre es Jeffriet y D.H. Hanson o Jansson, algo así. De hecho, es un excelente libro, vamos a verlo aquí en el Book Reviews cada domingo. Y bueno, volviendo al tema, en Rework es un libro increíble porque te quita un montón de ideas falsas, de mitos que nos han plantado respecto a los negocios. Por ejemplo, en este caso, el que tú tengas un plan para muchos es como que vital, ¿ok? ¿Cuál es tu plan? Y mira, la verdad es que me encanta cómo lo dicen ellos. No somos chamanes, no somos brujos, no somos esotéricos. Como para saber cómo, si lo que estamos planeando, realmente va a desarrollarse así. Por ejemplo, creemos que en el primer mes tenemos que contratar personal, pero ¿qué tal si en ese mes nadie llega? O quienes llegan no están calificados o no comparten lo mismo que nosotros. En el mes sexto, tal vez tenemos que abrir una página web, pero ¿qué tal si nuestro negocio ha cambiado y al final nuestro producto no se vendió como esperábamos? Y entonces, pues para que abrir una página web, si no se vendió el producto, tendríamos que ya estar vendiéndole a mil personas, digamos, un producto en suscripciones o como sea tu modo de negocio. Y pues estamos arrancando, nos hemos equivocado un montón. Si te das cuenta, o sea, no podemos planear porque no sabemos realmente cómo va a ser el mundo en el siguiente mes, en los siguientes tres meses, en los siguientes seis meses, sobre todo en este tipo de economías que vivimos tan aceleradas y que de un momento a otro un meme nuevo salió, salió algo completamente, una moda, por ejemplo, y te cambia todo el panorama. Por ejemplo, los spinners, cuando a su momento, hace como dos años me parece, fueron una super tendencia y tú creías que si te comprabas un chorro de spinners de China y en cinco años pues ibas a vender a todo el mundo, pues ¿qué pasa? Que hoy en día ya muy pocos tienen spinners, o sea, ya esa moda pasó. Entonces, si tú te hubieras hecho de un stock tan grande de spinners, creo que hubiera sido una muy mala idea. Lo cierto es que si necesitamos, todas las empresas que han triunfado, necesitaron un plan, ¿ok? Y tú también necesitas un plan. Pero no todas ellas siguieron sus planes. Lo que en este libro de Rework nos platican es que tú estés lo suficientemente alerta, lo suficientemente vivo y listo para cualquier cambio que el mercado vaya haciendo, tú rápido puedas responder. Porque como te digo, es un mundo tan dinámico que una semana es un meme y el siguiente es otro meme. O sea, tienes que estar lo suficientemente conectado con tu mundo para poder aprovechar esas olas y generar esa inercia o ese momentum. Entonces, un plan es necesario porque te va a ayudar a que tengas una idea, un panorama más completo de a qué te puedes enfrentar. Pero no estés confiado completamente en tu plan. Al contrario, tienes que improvisar. Siempre hay que estar improvisando en este camino. Y eso me encanta porque hace que no sea nada aburrido. Entonces, como paso de hoy, yo te invito a que no te aferres completamente a tus planes. Sí desarrolla un plan para que sepas hacia dónde está más o menos el camino, hacia dónde estás apostándole, pero no te cases con tu plan. Porque te vas a frustrar. Es muy probable que fracases si nada más sigues tu precioso plan porque no controlas todo. Y a menos de que tú puedas viajar al pasado y puedas invertir en deportes, como en el caso de Volver al Futuro, pues no vas a ser una riqueza porque nadie te asegura un futuro. Nadie te asegura que te van a comprar. Nadie te asegura que la vas a ir haciendo. En todo momento es improvisar, ajustar, improvisar, ajustar. Como último tip, hay un libro. Me parece que se llama Disparen Fuego Apunten, que básicamente habla sobre esto. Y yo amo esta filosofía de, ok, prepárate y sal al mercado. Ya en tu camino en el mercado vas haciendo ajustes. Pero lo importante aquí, como siempre decimos, es que te acciones, que te arranques, que puedas emprender sin que pase más tiempo. Y pues nada, hasta acá el video del día de hoy. Comenta y no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Te dejo por acá una lista de reproducción que creo que te van a poder ayudar muchísimo, te van a aportar mucho valor. Si no puedes, venos por YouTube, no te preocupes. Recuerda que también estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. Nos puedes encontrar como caminando al éxito. Yo te veo en el siguiente episodio y ya sabes, nos encanta traerte contenidos que te van a aportar muchísimo valor. Te veo pronto.